¡Gracias! ¿Y si ya te levantas en la mañana y quieres mandar al carajo a todo el mundo? Mira quién habla de sonrisa, mira qué sonrisa. Es que aparte me dice Chayanne y así, Chayanne igual a sonrisa. Ay, mi amor, tú sabes que uno pasa por situaciones también normales, como todo ser humano, no todo es color de rosa, pasa por situaciones difíciles, pero nada, es pensar positivo y tú ves que uno se ríe y disfruta de la vida, disfruta de todo. Mira, humanos amarte fue bien recibido, ahora tu respiración está siendo bien recibido, estoy contigo. Ay, 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 te calmas, te calmas, tenías que salir de los boricuas. Oye, es impresionante el éxito, tantos años de trayectoria, cada disco que sacas, éxito rotundo, vas a comenzar tu gira en nuestro país, que la verdad te agradecemos mucho eso. ¿Por qué en México? Porque es un placer, porque México es una plaza que me ha ayudado muchísimo, México me ha visto crecer, ha sido un trampolín en mi carrera, conozco a la gente de la compañía de discos, los empresarios, o sea, es una sensación que cierra un círculo. Y entonces estamos aquí, vamos a empezar por el interior, creo. Ok. Y luego tú sabes que por lo general también venimos al auditorio, estamos en varios lugares, seguiremos por Latinoamérica y a disfrutar de la gira que todavía estoy en el proceso de la preproducción. O sea, todavía no sé. ¿Por qué intentarte esos bailecitos con los que te caracterizas? Yo me imagino a Chayán cuando se levanta así de muy buen humor y se pone a desayunar así con su licuado y está bailando, ¿no? No, no soy yo el que bato el licuado, ¿sabes? Así, bate, que bate, Chayán. Bate, que bato. Sí, ¿no? O sea, si bailas de repente así mientras que estás platicando. No, tú sabes que yo soy muy tranquilo, en realidad. Se te nota, me encanta. Yo soy muy, en el escenario tú me ves que, pero cuando estoy así en mi momento de levantarme, pienso más en lo que voy a hacer durante el día, que no es poco. Por ejemplo, si pensé lo que iba a hacer hoy. No, bueno, ya llevas 20 mil entrevistas. Pero con la promoción también hay muchos viajes, muchas entrevistas, pero se hace con amor, pero te levantas más tranquilo, piensas en lo que vas a hacer, trato de desayunar. Ahí me dijeron, tú desayunas, que no sabes cómo va a ser el resto del día. Es que tienes que tener un secreto, porque aparte, algo que platicábamos todos ahorita, es que tu carrera es limpia. Tu carrera, te vemos como un hombre súper centrado, que disfruta mucho lo que haces, y por eso todo viene por añadidura. El éxito, y los millones, y los 50 mil videos que hace hecho. Los millones de eso. Y los millones y millones, y ve tú a saber qué más. ¿Cuál es el secreto de Chayán? El secreto es, no hay secreto, porque es muy orgánico, no lo piensas, tú haces el disco, no sabes la aceptación que va a tener, haces la gira, no sabes la aceptación que va a tener, o una película, simplemente que lo haces con energía, te preparas, te respetas a ti mismo, te respetas a los demás. Y poco a poco así es como vas trabajando en el proyecto, y no soy yo solo. Después te rodeas de un montón de gente talentosa, que te ayuda, y sale eso. Yo sé que dices, uno da la cara. Claro. Pero fuera de qué da la cara, le agradezco a toda esa gente que me rodea, que quizás no se ve conmigo ahora mismo en la pantalla o no nos están escuchando. Por ahí están, ¿verdad? Por ahí están. Y la carrera ha ido así, poco a poco, cada disco ha marcado una canción, que si Tiempo de Vals dejaría todo, Torero, o Salomeo, y ahora es tu respiración, ahora es humanos amarte. Oye, yo estaba revisando un poco la información, me llamó algo la atención. El 17 de abril, para Chayán fue un día muy importante, bueno, tu mamá falleció, pero el 21 tú lanzaste el sencillo, o sea, días después. ¿Con qué fuerza, Chayán? Es que ya veníamos de un previo, o sea, ya se sabía durante meses todo lo que íbamos a hacer del lanzamiento, ya estaba trabajando en el disco, mientras ella estaba en ese proceso tan difícil, hospitalizada, y después venía a la casa. Entonces siempre uno piensa positivo, que va a ser para siempre. Por eso uno dice, uno lucha. Y los medicamentos, yo sé que mucha gente está pasando por una situación difícil, y yo sé que hay medicamentos, hay momentos un poquito más débiles, hay momentos de más energía, pero siempre había bondad, alegría, positivismo y apoyo. Imagínate. Y este disco lo trae. Apoyo a los bebés. Porque no importa la edad que tienes, siempre eres un bebé, ¿no? ¿Tú dedicas este disco a tu mamá? ¿Lo platicabas en una entrevista? Claro, lo dedico a mi mamá, a mi familia, a la gente que quiero, a los fans, a toda esa gente que lo que le da a uno es amor. Pero todo está encerrado. Paralelamente iba pasando eso, y después surgió lo del show. Y era lo que querían, y mi padre y mis hermanos querían que siguiera, que continuara. Y las fans también. Y aquí estamos, el dolor está. Claro. Nunca se va, pero... Nunca se va. Pero tienes que continuar con tu vida, y tienes un angelote que el día de hoy está aquí con nosotros, y te va a acompañar siempre. ¿Haz que un aplauso? Seguro. Oye, Humanos a Marte, si de por sí Humanos a Marte es pegadita... No puedes dejar, ¿eh? Se la escuché ayer en un video. Sí. Y ahora también, en esta versión, te acompaña a Yandel. Yandel en esta versión vino la parte también urbana, está la original, y hay una partecita del estilo urbano. Llamamos a Yandel desde la compañía, él tuvo el tiempo, porque ahora también está en la producción de su disco, y vino con esta idea, y nos encantó. Estuvimos trabajándola juntos, y ahí salió lo de Humanos a Marte versión urbana, que es Puerto Rico también, sabe, reggaetón, urbano y todo eso. Me encanta, todo trae. Que en todo el disco está ese ritmo. Mucho ritmo. Sí, mucho ritmo, mucha mezcla, ¿sabes? Que el poste da la libertad de hacer fusiones con otro ritmo, hay un poquito, un coqueteo con la bachata también, una de las canciones que se llama Bailando dos corazones. ¿Y te viste el brinquete a esa bachatera? ¿Sí te sale? Bueno. ¿Estás practicando? Ahora estamos trabajando en el show, vamos a ver qué sale. Oye, por último, me encanta el Chayanne en redes sociales. Desde que empezaste tu carrera no había redes sociales. Correcto. Ahorita has tenido que involucrarlas en tu vida. Correcto. Nos encanta ver qué vas a desayunar, que si te vas a echar el plátano, que si la fruta, que si la cama tendida, que si no. Uy, vieron hasta la cama, qué feo. ¿Te gustan las redes? Sí me gustan. Obviamente es lo que estamos viviendo hoy en día, pero mira todo lo que ha pasado en corto tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo del LP, el DAT, el CD, el mini disc, o sea, todas las cosas que van cambiando y con las redes sociales ahora. Estamos en radio, en prensa, en televisión, todo junto, todo mezclado. Y es impresionante. Esto es a través del Instagram o a través de, qué sé yo, un Twitter. Inclusive le pregunto a las fans o a la gente que me lee. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué canción le gustaría? ¡Ay, Chayán, el azul! ¿Qué canción le gustaría para el show y cositas así? O sea, que sí lo vivo y lo practico. Felicidades, Chayán. En todo estaré, es el disco. Te esperamos el próximo año. Seguro, con gusto. Ahí te vemos, en todo el interés de la República, en todo México. Bailando dos corazones, la bachatita. Todo, vamos a bailar. Turururu. Y también un poquito de ranchero, porque no te olvides que estás en México. Ellos, ellos, ellos. ¡Aplausos para Chayán, chicas! Gracias. Gracias.